Más allá de la aprobación o no del presupuesto en los términos en los que se realice, se den motivos y se explique a la sociedad de por qué en el presupuesto que establece las prioridades del Estado se ha decidido una prioridad sobre otra. Ministra, ¿le preocupa que se haya dado a conocer números de los salarios de los miembros de la Corte? No nos preocupa porque los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial están absolutamente en blanco y están absolutamente disponibles. No son secretos y no hay ninguna dificultad. El Poder Ejecutivo conoce perfectamente cuáles son los salarios. Cuestión que no sucede respecto de otros poderes del Estado. ¿El crédito se fue conforme con la respuesta con respecto a esto de que todavía no tiene la respuesta del crédito presupuestario para los sueldos? Creemos que se fueron preocupados más que conformes. Y compartimos esa preocupación y en esto todos los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial estamos preocupados y ocupados en solucionar esto y que se respeten también nuestros derechos y nuestra autonomía como otro poder del Estado con la misma dignidad e igualdad que cualquier otro. Ministra, cuando se configuró el presupuesto, ¿se tuvo en cuenta las elecciones? ¿Quién va a ser el próximo presidente? ¿Cómo hicieron los otros poderes? No sabía que habían tenido en cuenta las elecciones. Nosotros tenemos en cuenta cuáles son las necesidades del Poder Judicial y el contexto económico y social en el que nos encontramos, más allá de cuál haya sido el resultado de una contienda electoral. sabemos que el contexto económico y social es complicado, era complicado antes del acto eleccionario y eso lo tuvimos en cuenta. Por supuesto que sí. Ahora nosotros creemos que siempre el ajuste o los recortes no deben pasar por los trabajadores. Ministra, teniendo en cuenta... Ministra, si no se le cortan los salarios, perdón, si no se le cortan los salarios de los trabajadores, el ajuste en la legislatura, ¿por dónde puede llegar a venir? ¿Qué cosas se van a afectar en la justicia? La verdad que nosotros estamos trabajando con lo mínimo indispensable. El Poder Judicial tiene 2.070 empleados. Desconocemos cuál es la cantidad de empleados que tienen los otros poderes del Estado para funcionar, pero para nosotros y si ustedes, algunos de ustedes trabajan en judiciales y tienen contacto permanentemente con distintos operadores, fiscales, defensores, jueces. Y sabrán que casi todos ellos nos manifiestan la escasez de personal y demás. Pero tratamos de optimizar procesos, tratamos de cambiar y buscar otras formas de que el personal nos alcance. Pero realmente nosotros tenemos 2.070 empleados que trabajan desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre todos los días con turnos, y sobre todo en las circunscripciones del interior, la Policía Judicial, los juzgados de familia, las fiscalías, con turnos de 24 horas, los 365 días del año, desde el Juzgado de Paz de Antofagasta de la Sierra al Juzgado de Paz de Icaño y San Antonio de la Paz. Entonces, me parece muy importante que la sociedad conozca y pueda poner en perspectiva cuáles son las tareas que realiza el personal, cuál es el personal que tiene este poder del Estado y por qué de los 2.070 empleados que tienen poder judicial con la carga de trabajo, responsabilidad y las incompatibilidades que tiene, a diferencia de otros poderes del Estado, se pretende que el problema presupuestario pasa por el ajuste a los trabajadores del Poder Judicial. Entonces, la verdad que nos gustaría que nos expliquen por qué razón 2.070 empleados hacen una diferencia tan enorme en el gasto del poder y desbalancean el presupuesto del gobierno provincial. ¿Por qué piensa que se hicieron estas declaraciones de que iban a realizar estos recortes con anticipación? La verdad que desconozco. No lo sé. ¿Nadie del Poder Ejecutivo se comunicó con usted para adelantarle algo sobre el tema del Paz? No, como dijo el gobernador en el día de ayer, hemos tenido reuniones previas, reuniones previas en las que tanto el Poder Ejecutivo nos manifestó esta intención y nosotros le manifestamos las razones por las que consideramos que esto no era correcto ni justo. Así que es cierto que esa conversación existió, pero existió en este sentido y en el mismo sentido que públicamente se conoció. Porque públicamente y por los medios de comunicación conocimos que el Ministerio de Hacienda había enviado una nota al Tribunal de Cuentas, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo solicitando que disminuyan su presupuesto. El Poder Judicial tomó su tiempo para analizarlo y le contestó por escrito y también reiterando las razones que ya habíamos dado en estas reuniones que el gobernador manifestó que tuvimos y que así fue. Pero se sostuvo. Lo mismo que se sostuvo por escrito y se envió como respuesta a Hacienda se sostuvo en las reuniones que mantuvimos con el gobernador. El debate que se está dando respecto del tope salarial que propone el Ejecutivo, ¿qué opinión tiene al respecto? ¿Cómo toman esto de que se van a congelar los salarios hasta que superen el tope gobernador? En principio yo no conozco porque no se nos ha hecho partícipes del texto de la ley. Por lo tanto sería irresponsable opinar técnicamente o muy específicamente sobre eso. Y por otra parte porque en la eventualidad de que llegue algún planteo respecto a esa ley no podría adelantar una opinión. Sí, en términos generales lo que podemos decir es que la equidad es la igualdad entre los iguales. Y que hay un principio del derecho que dice que igual remuneración, igual tarea. Entonces, cuando hacemos comparaciones las tenemos que hacer respecto de todas las aristas y todos los aspectos que tienen que ver con la cuestión que vamos a comparar. Y que no es bueno enfrentar unos trabajadores con otros trabajadores porque no es en ese sentido. Ministra, ¿siente que el gobernador no respeta la división de poderes al hacer este tipo de declaraciones? No, las declaraciones del gobernador, salvo que nos haya tratado de mentirosos, que no sabemos en qué aspecto considera que mentimos, está todo creo que más que tratado públicamente. De cualquier manera nos parece, en lo particular yo y toda la Corte, respetamos absolutamente las opiniones de todo el mundo de la manera que pretendemos que se respeten las nuestras. Y creemos que eso es una verdadera democracia. Ahora, en cuanto a lo que usted plantea respecto de la división de poderes, si no nos pareció correcto, y por eso contestamos por escrito, cuando hacía referencia hace rato a la nota del Ministerio de Hacienda, que desde el Poder Ejecutivo se nos pida una rebaja en el presupuesto, cuando en realidad quien debe tratar y analizar el presupuesto es el Poder Legislativo. Y en ese sentido es el que lo manifestamos. Nunca dijimos que el Poder Ejecutivo nos bajó el presupuesto. Lo que dijimos es que nos solicitó, y de hecho está por escrito, y que nosotros contestamos a esa solicitud que no considerábamos que sea ni correcto ni justo hacerlo.